Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de Los Redondos, un tal Brigitte Bardot en esta versión para guitarra criolla, que bueno, este es un tema inédito, nunca fue grabado, pero yo lo conozco antes que nadie de ustedes. Ya me estoy haciendo canchero, porque gente, yo iba a ver a Los Redondos cuando tocaban en Buenos Aires, los vi siempre, siempre, y este es un tema que tocaban siempre en vivo, pero que nunca fue editado, entonces lo conocíamos nada más que los que íbamos a ver a Los Redondos. Pero bueno, ahora con internet, los jóvenes tienen la suerte de poder conocer estos temas, y en mi época no, los conocíamos nada más que los que íbamos a ver en vivo a Los Redondos, y los que compraban los discos ni sabían que existía este tema, que es un temazo. La cosa vendría a ser así. ¡Viejo Carichesman! ¡Viejo Carichesman! ¡Respira otra vez! ¡Ya llegó la hora! ¡Lubica tus blancas! ¡Respira otra vez! ¡Viejo Carichesman! ¡Gritaba enfurecido! ¡Un tal Brigitte Bardot! ¡Mano para hombres! ¡Mano para hombres! ¡Ayer se le dio! ¡Mano para hombres! 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 ¡Gritaba enfurecido! ¡Un tal Brigitte Bardot! Viejo cariches man, viejo cariches man Respira otra vez, ya llegó la hora Lubrica tus blanqueas, respira otra vez Viejo cariches man, gritaba en fuesido O tal brille el bardot ¿Qué temas? Bueno, te muestro cómo es Esto es el típico rock and roll, todo acordes con quinta Vamos a empezar con un LA, que es la sexta cuerda en el traste 5 y la sexta cuerda en el traste 5 y quinta cuerda en el traste 7 Pero vamos a hacer primero un LA bemol, que es en el traste al lado para hacer un slide, que es un deslizamiento para hacer esto Y después vamos a hacer el típico rock and roll, que es pisar la quinta cuerda en el traste 9 Entonces hacemos esto Eso es un MI, creo que es un MI séptima que se hace con la segunda cuerda en el traste 5, la cuarta en el traste 6 y la quinta y tercera en el traste 7 y la primera y sexta al aire Después de ese acorde empieza la parte cantada, que es como ya expliqué, con un deslizamiento desde el LA bemol hacia el LA VIEJO CARI CHESSMAN, VIEJO CARI CHESSMAN, RESPIRA OTRA VEZ Eso es un RE, igual que en el caso del LA Ahora vamos primero a un RE bemol y deslizamos hacia el RE El RE es la quinta cuerda del traste 5 y la cuarta del traste 7 Primero desde el RE bemol, que es la misma posición de los dedos Y volvemos al LA, con el SLIDE desde el LA bemol Y ahora un MI con quinta, también haciendo un SLIDE desde el MI bemol, que es al lado VIEJO CARI CHESSMAN Y ahora el RE bemol hacia el RE Eso es un LA, que ya ahí no lo hago con quinta Hago el acorde triada, que es el LA, la cejilla en el traste 5 Tercer cuerda en el traste 6 Y cuarta y quinta cuerda en el traste 7 Y hago el MI séptima Te muestro toda la vuelta entera, desde la introducción ¡Ay me equivoqué! ¡Ay me equivoqué! Ya llegó la hora de ubicar tus blanqueas ¡Respiro otra vez! Viejos cariches me gritaban ¡Falecido! Tal vez lleva el dot Si mata más el pájaro Y repite todo lo mismo La única variación que hice yo Es que el tema son dos estrofas Recién acabo de mostrar una Después viene otra estrofa más Y en el medio, después de esas dos estrofas Viene una parte instrumental Para después hacer dos estrofas más Yo esa parte instrumental hice una pequeña variación Nada más que fue esta Hice esto Esa parte es igual que todo el tiempo Lo que hace todo el tiempo Pero agregué este arreglo O sea Esa parte empieza con el LA Eso es la misma posición de los dedos Acá un SI es esto Un DO Un DO Vendría a ser esto Un DO sostenido Y vamos al RE ¿Eh? Y vuelve a hacer lo mismo El que no lo entiende bien ahora Retrocea el video Y mírelo Bueno gente Me estoy cagando el calor Eso por ahí vieron gotas cayendo Es mi transpiración Así que esto ha sido todo Espero que les haya servido Me voy a prender el ventilador Porque no aguanto más Nos vemos la próxima No aguanto más Vendrame ¿Vendrame? Vendrame El saludo